Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Spice Azurana. Mañana partido del Estado Olimpícico, Lluís Compens de Montjuic, importantísimo el partido para el FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. Todo un clásico y no se pueden perder puntos. Hoy ha hablado Xavi Hernández en rueda de prensa prepartido. Y ojo, Ter Stegen no será de la partida. Entre otras cosas, ha comentado que el Barça Atlético es un partido muy importante para nosotros contra un rival duro. Necesitamos a la afición. A tope, como el día de Loporto, y ojalá venga mucha gente a Montjuic y que nos anime hasta el final. La afición va a ser vital. Con respecto a Marc-André Ter Stegen, confirmó que no estará, se ha aprobado y tiene molestias, está descartado para mañana, está triste por no poder jugar, porque es uno de los capitanes y tiene una implicación enorme. Veremos la semana que viene. Hay que mejorar en el juego y las consecuencias serán los buenos resultados. Contra el Porto, la segunda parte es muy buena, pero debemos de ser más constantes. Sobre Robert Lewandowski, Xavi ha comentado que no tiene dudas con él. Él es nuestro mejor jugador en punta, es una máquina de entrenar, y no me preocupa, lo que tenemos que hacer es ayudarle y encontrarle más sobre el campo. Con respecto al tema de Joao Félix, Xavi ha confirmado que se encuentran encantados con el portugués. Todo esto tras esos ataques de Saúl, de Griezmann, incluso de Enrique Cerezo. Y Xavi Hernández ha comentado sobre Joao Félix, que aquí es feliz. Si es un palo a Joao Félix, claro que es un palo, pero aquí estamos muy contentos con él. No he estado en el Atlético de Madrid y no puedo hablar de cosas que no me incumben. Pero aquí hemos visto a un Joao Félix, feliz, trabajador, dinámico, un jugador, ojo, muy querido en el vestuario y bromista. Trabaja para el grupo, cumple con sus obligaciones, hace goles importantes y no tiene ninguna queja al respecto. Palabras de agradecimiento. Y de que hace grupo Joao Félix, ¿no? Nos vendieron de que era un jugador muy conflictivo, bla, 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 bla. Debido a los problemas que ha tenido el Atlético de Madrid. Pero Xavi lo desmiente prácticamente, ¿no? Encantado con la labor que está haciendo Joao Félix. Joao Félix, perdón. Un jugador que además está haciendo mucho grupo, ya lo hemos visto implicado. Y vamos a ver lo que pase mañana, cómo marque. Se vestirá el escudo. No lo hará. Se servirá para bajar el precio. No tengo ninguna duda de que mañana Joao Félix. Estoy segurísimo de que la va a romper. Ronald Araujo. Ojo. En unas declaraciones a Binesport, Ronald Araujo ha comentado que tampoco le gusta jugar en el lateral derecho. El mismo problema prácticamente que Jules Koundé. Ahora, Cancelo está en el lateral izquierdo. Donde mejor ha rendido, en este caso, en su último club, penúltimo club, el último fue el Bayern, el Manchester City. ¿Qué te deja de cara a la temporada que viene? Sí, podremos encontrar quizá con Julián Araujo, que lo está haciendo muy bien en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero de cara a esta, Sergio Roberto de nuevo al lateral. Xavi ha sido muy concreto con respecto a los gustos de Araujo y de Jules Koundé en ese lateral derecho. Y ha comentado que en su selección están acostumbrados a jugar así. En los últimos encuentros, Ronald Araujo ha estado jugando en la banda derecha con la selección uruguaya. Y Jules Koundé es habitual que lo haga en la banda derecha también con la selección francesa. Bien, es cierto, lógicamente, claro, hemos fichado a Joao Cancelo para esa banda derecha, ¿no? Pero donde mejor ha rendido y más tras un inicio un poquito dubitativo de Alejandro Valde, está siendo en la banda izquierda, en un primer partido probado frente al Porto en Champions. Ya vimos el resultado MVP del partido. Luego todo hace presagiar que mañana Joao Cancelo estará en esa banda izquierda en el lateral. ¿Qué duda tenemos? ¿Será Koundé? ¿Será Araujo? ¿De aquí a final de temporada se irán tunando los dos? Porque como Cancelo lo haga bien, ¿hay posibilidad de que se quede en el lado izquierdo? ¿O cuando empiece a coger de nuevo nivel Valde pasará al derecho? Indudablemente, si es en parte un hándicap, bien es cierto que Araujo ha dicho no me gusta jugar de lateral, prefiero de central, pero ¿qué jugará donde Xavi le diga? En el mismo caso que Jus Koundé, no vamos a hacer ningún drama de ello, ¿verdad? Yo particularmente prefiero a Araujo de central, a Koundé en el lateral derecho, que a Cancelo en el lateral izquierdo. ¿A quién preferís de vosotros en el lateral derecho? ¿A Ronald Araujo? ¿A Jules Koundé? Hacedmelo saber aquí en la caja de comentarios. Lo que sí es cierto es que tenemos una garantía, una línea defensiva total. Valde Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez Araujo, Koundé. O sea, garantías tenemos de sobra. Suscribiros, activad la campanita de notificaciones, dadle un fuerte like al vídeo que es gratis, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo como lo estamos haciendo. Quiero recordaros algo muy importante, ¿vale? En las próximas semanas realizaremos el sorteo para miembros, exclusivamente para miembros, de la camiseta prepartido oficial del FC Barcelona para esta temporada. Manga larga, ¿eh? Es difícil encontrarla de manga larga, exclusivamente para miembros del canal, tanto en YouTube como en La Morada, ¿vale? Imprescindible ser miembros. En la próxima semana, no, en la siguiente, en dos semanas realizaremos ese sorteo como agradecimiento por el grandísimo apoyo que estamos teniendo en el canal y para daros las gracias como regalo pre-navideño del canal hacia todos vosotros. Pero es muy importante que os hagáis miembros del canal, es una forma muy bonita y muy valiosa de apoyar al canal y además, pues mira, tenéis el incentivo de llevaros esta estupenda camiseta que tengo aquí detrás, la veis, prepartido oficial para esta temporada del FC Barcelona de manga larga. Por supuesto, importantísimo suscribiros, activar la campanita de notificaciones, darle un fuerte like al vídeo que es gratis, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo como lo estamos haciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Visca Barça!